Un besito, venga, un besito, no te vayas, ya voy a empezar otra vez a regatear, ven. Un besito, Bartolo, un besito, un besito, no me pique, un besito, un besito, un besito, Bartolo, Bartolo, un besito, huele a pájaro mojado, la cámara que te come, ven Bartolo, un besito, ven, venga, mira, un besito, vente, que yo que quiere quitarme los vellos del brazo, ven, venga, un besito, me estás mojando con la colita moja. Bartolo, un besito, un besito, venga, ven, un besito. ¿No me da otro besito? Ven. Ay, qué chico. Bartolo 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 Ya está Venga, despídete Despídete de la cámara Adiós Adiós Porque soy un bichito malo Mira qué guapo Besito Vamos saliendo de aquí Que hace calvo encerrado A ver Pero Veinte Ven ¿A dónde te va a poner? Ven Uxito Ea, ya está Fuimos un bichito malo